Vamos con Ruth Barrios, mi compañera reportera de NMAS, hasta Catepec en el Estado de México, porque es martes de bloqueos, pero hay buenas noticias por allá. Mi querida Ruth, en el circuito exterior. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenas tardes. Después de siete horas de un bloqueo que estaba siendo encabezado por vecinos de aquí, de Catepec, de Morelos, en el Estado de México, bueno, ya se retiraron de esta zona. La circulación empieza a normalizarse, lo pueden ver en las imágenes a pie de Fabián Reina, las imágenes aéreas también de Lalo Arriaga, que bueno, pues lo que decidieron los vecinos fue que mañana van a tener un encuentro con las autoridades a las nueve de la mañana y a partir de eso van a decidir si mañana vuelven a bloquear o si, bueno, ya pueden tener una ruta de trabajo. Lo importante aquí también, pues para los automovilistas, para todos los también conductores de los camiones, ya pueden transitar por esta zona. Estábamos a la altura del kilómetro número 45, aquí en el circuito exterior mexiquense, ya la circulación normalizada en este punto. La información que tenemos. Y ojalá mañana pues lleguen a buen puerto las pláticas para que no se repita este bloqueo. Gracias, gracias Ruth. Gracias. Gracias.